Hola, soy Carlos Alberto Patiño Villa y este es el debate de la ciencia. Uno de los aspectos más interesantes de la ciencia contemporánea, de la ciencia moderna, es esos aspectos de inclusión, exclusión de científicos, aceptación o rechazo de teorías científicas, e incluso el uso político de la ciencia y el ámbito en el que se mueve la influencia y la búsqueda de reconocimiento, pero también la búsqueda de poder. Para entender cómo funcionan, cómo se reconocen y qué papel juega la política a la hora de aceptar algunas teorías científicas o algunas explicaciones científicas, conversaremos hoy con Alexis de Grave. Alexis de Grave Acevedo, físico e historiador de la ciencia. PhD en Historia de la Ciencia y magíster en Historia y Filosofía de la Ciencia del Imperial College de Londres. Magíster en Física Teórica de la Universidad Nacional de Colombia y físico de la Universidad de Los Andes. Actualmente es director de la Biblioteca Luis Ángel Arango y de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Es profesor asociado del Departamento de Sociología e investigador del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional. Se desempeñó como presidente de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología de la Organización de Estados Americanos, OEA, entre 2007 y 2008. Y subdirector del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación con Ciencias. En el 2012, fue ganador del concurso Obras Selecta de la Editorial Universidad Nacional de Colombia con el libro A las Puertas del Universo Derrotado. Bueno, Alexis, hace un tiempo te escuché decir que la ciencia tenía mucho que ver con la política internacional y fue una noticia ya hace varios años a propósito de unos experimentos de satélites, de misiles y eran los experimentos que se habían hecho a nivel internacional que han tenido un gran impacto en ese momento en la política y de seguridad. Y bueno, digamos la novedad es que normalmente a todo mundo le suelen enseñar que los científicos no tienen nada que ver con política, que este es un asunto, es un mundo aséptico, puro, inoloro, inodoro, es decir, que no está conectado con ninguna intención política o ninguna consecuencia posterior. ¿Qué tanto tiene la ciencia de asuntos de política internacional? Es que la ciencia es una actividad, el problema es que es una práctica social, el problema es que la ciencia la hemos asimilado con la narrativa, con el discurso que nos dicen los científicos de lo que es la ciencia. Y por supuesto cuando a uno le preguntan qué es lo que uno hace, uno dice lo que uno quisiera estar haciendo, no lo que uno realmente está haciendo. La sociología y la historia de la ciencia en los últimos ya muchos años, ya 40 años, lleva mirando a los científicos con escepticismo, creyéndoles poco y más bien siguiéndolos en el laboratorio, es decir, tratando de ver qué es lo que ellos hacen, no qué es lo que nos dicen que hacen, sino qué es lo que ellos hacen. Y cuando se hace eso, cuando se empiezan a seguir a los científicos, entonces uno empieza a darse cuenta que los científicos de renombre pasan la mitad del tiempo en un laboratorio probablemente o con sus estudiantes haciendo cálculos y la otra mitad del tiempo en corredores de poder. Y lo hacen por muchas razones. Porque necesitan recursos, porque tienen que cambiar legislaciones, porque las políticas institucionales públicas o privadas impactan a sus investigaciones. Alexis, ¿y por qué les gusta ser influyentes? Pero por supuesto, claro. O sea, ¿los políticos no son tan ajenos al mundo de la influencia social? Bueno, partamos de la base de que los políticos y los científicos comparten una, para ponerlo en términos de ese sociólogo Merton, un ethos, una forma de comportarse. Y es que, claro, en un país como el nuestro, el poder político suele llevar al poder económico y muchas veces se busca eso. Pero recordemos que el poder político en sí mismo es un capital simbólico que tiende a autorreproducirse. Es decir, uno tiende a querer acumular más capital de ese. No solamente, muchos políticos no hacen política en el incanto para volverse ricos, sino para hacerse más poderosos, ¿cierto? Ningún científico, mejor dicho, no, ningún científico no. El ethos del científico muy rara vez es hacerse rico, ¿sí? Pero sí es tener reconocimiento. Es decir, el grueso del trabajo académico es ser reconocido por sus pares, ¿sí? Es decir... Y por la sociedad. Y por la sociedad, por supuesto. Porque no es un reconocimiento en el aire. No, es un reconocimiento muy, muy, digamoslo así, muy cotidiano, muy sentir que uno es capaz de influir y mover recursos y mover aliados. De hecho, los estudios más interesantes que se vienen haciendo desde hace ya esos 40 años sobre sociología de la ciencia y de la tecnología usan muchas metáforas que vienen de la guerra. movilizar aliados, enfrentamiento de teorías, luchas de poder. Y eso no es casual. Es que el mundo en el que se están moviendo los científicos es un mundo en el que usted tiene que convencer. Tiene que convencer a quienes, mire, tiene que convencer a los de su institución para que usted pueda hacer la investigación que quiere hacer y lo descarguen de unas clases. A los conciencias de distintas partes para que le den plata y les digan que su investigación es muy importante. Para que le den recursos y que esto es crucial. Claro, y le den plata. Y usted logre convencerlos de que esto es muy importante. Y si usted ya empieza a escalar eso, empieza a necesitar ministerios, se empieza a necesitar relaciones internacionales, se empieza a necesitar... Y entre más poderoso, más grande el proyecto, más política requiere. Porque usted requiere más aliados para movilizar más recursos. En eso, los científicos son muy interesantes porque sucede lo que también los sociólogos llaman el efecto Mateo. Es decir, entre más recursos se tienen, más posibilidades hay de poder tener aún más recursos. Es decir, es más fácil que a un científico con muchas publicaciones y con muchos proyectos corriendo, tenga más proyectos corriendo que uno que está apenas empezando. Porque es un círculo en el que uno tiene recursos, esos recursos le permite tener laboratorio, el laboratorio le permite tener publicaciones, las publicaciones reconocimiento, el reconocimiento es necesario para tener recursos y vuelva y entre. Entonces, el reconocimiento no solamente es una cuestión de autoimagen y psicológica, sino que es funcional. Usted necesita el reconocimiento para poder tener más recursos para su investigación. Insisto, no es necesario para hacerse rico, pero sí para poder aumentar su capital, que en este caso el capital es reconocimiento, ser citado, tener artículos, tener estudiantes, en últimas, poder hacer lo que quiere hacer. El año pasado, bueno, el año pasado y antepasado, hemos visto una escena en política internacional muy interesante y es un asesinato mutuo de científicos por parte de servicios secretos, el servicio secreto de Israel, el servicio secreto de Irán. Unos y otros se matan científicos, sobre todo del área de la física y de la física nuclear. Y no supondría un ciudadano de a pie, cualquiera, que estamos sentados en la televisión o leyendo la prensa o escuchando las noticias en la radio, que esto es insólito. ¿Eso es frecuente? ¿Eso suele pasar? ¿Eso pasa de verdad? Eso ha pasado y eso pasa, por ejemplo, en puntos críticos de relaciones internacionales durante la Guerra Fría, por ejemplo, tanto como asesinatos, no lo sé, mejor dicho hay casos, pero por supuesto espías científicos, muchos. El proyecto Manhattan de la guerra, de la bomba atómica en los Estados Unidos... Bueno, el recapitulo de espionaje soviético contra los Estados Unidos y además cómo copiaban las tirillas del papel picado y toda esta cosa. Y el... voy a poner dos ejemplos de la Segunda Guerra. La Office of Inter-American Affairs, que era una oficina de cooperación cultural, con el tiempo se vio que era una oficina que tenía prácticamente más espías que norteamericanos en Washington. Y trabajaban como asesores, como traductores, como de todo. Y todo lo que hacían, sacaban doble copia, la otra la mandaban para Moscú. El proyecto Manhattan también. Ahora, en el caso de proyectos como el pakistaní, para poner uno específico. ¿No te me adelantes todavía el tema del contenido? No, no, no. Es que quiero mencionar el caso pakistaní. No, es por el origen de la bomba. Ya. El origen de la bomba es muy interesante porque, como tú sabes, el origen de la bomba proviene de un robo de secreto industrial que hace un ingeniero a una firma productora de material radioactivo en Bélgica. Y creo que es en Bélgica, ahora me puedo equivocar, pero creo que es en Bélgica, tal vez es en Dinamarca. Y se lo roba y se lo lleva. Y ese es, digamos, por supuesto, pensar que uno se lleva un secreto en una maleta, eso es ingenuo. Hay que montar toda una infraestructura industrial muy pesada para hacer una bomba atómica. Pero entonces eso es para decir que sí, claro, claro. Y hay bellísima literatura al respecto. Voy a mencionarte dos bellísimos libros. Uno es Copenhague, que aquí se hizo incluso durante una de las ferias del libro. Es una obra de teatro de Michael Fryer sobre el famoso encuentro de Niels Bohr con Werner Heisenberg en Copenhague, donde nunca se sabe qué pasó en esa conversación. No se sabe si Heisenberg fue a tratar de llevarse a Bohr, el gran genio atómico, para que colaborara con la bomba alemana o si fue a decirle que no estaba pasando. Nunca se supo. Entonces Fryer arma una bellísima historia de tres posibles conversaciones que hubo en Copenhague. De hecho, la obra son solamente tres personajes. Otra obra muy bella es de un latinoamericano, Jorge Volpi, que se llama En busca de Kingster. Y En busca de Kingster es la historia del cuerpo que existió, además. Cuando entran los aliados en el desembarque en Normandía, hay un contingente que va adelante muy rápido con científicos y militares a buscar al grupo que puede estar construyendo la bomba para secuestrarlo rápidamente. Es decir, van en busca de Heisenberg. Ahora, eso es tan cierto, Carlos, que la gente que cooperó con el régimen nazi durante la Segunda Guerra terminaron siendo asesores científicos en Moscú y en Washington. Ahora, déjame decirlo de una manera un poco folclórica, pero me pareció muy divertida. Algunos de ellos, como sabemos, se fueron a Argentina, como se fueron muchos nazis. Resulta que en la literatura se habla entonces del científico nazi de Argentina. Los argentinos dicen una cosa interesante. Dicen que, curioso, a Moscú salen científicos alemanes muy importantes, a Estados Unidos sale el padre de los misiles, Herbert von Braun, no sé qué. Argentina son los únicos donde llegan científicos nazis. Muy buena historia. Bueno, estamos hoy en el debate de la ciencia con Alexis de Greif hablando sobre ciencia y un asunto curioso, política internacional. No se vayan, ya regresamos. Bueno, Alexis, en esta magnífica historia de la política y la ciencia en el ámbito internacional, el año pasado publicaste un libro, que es este libro que trajes también tu copia, a las puertas del universo derrotado, Alexis de Greif, que salió en la obra selecta de la Universidad Nacional de Colombia. Es un libro con cuatro capítulos, con cuatro historias distintas, que tiene además historias fascinantes. Hay dos historias que me pido para contar en detalle. Pero bueno, haz tú una presentación de tu libro, porque este es un libro que además, desde tu prólogo y luego la presentación que hace una profesora muy importante, planteas que es un texto sobre las historias de inclusión-exclusión que se dan dentro de la ciencia. ¿Qué es tu libro a las puertas del universo derrotado? A ver, yo creo que, yo creo que pronto el título nos sirve para tratar de meternos al libro. Y debo decir que el título, que yo no sé si fue el que al final me gustó más, pero sí te puedo contar quién fue el que me lo hizo cambiar al final. Fue el maestro Fernando Vallejo, en una conversación en la que él me preguntó ¿y cómo se va a llamar su libro? Y yo le di un título que, como todo libro académico, tenía un título y un subtítulo. Y él me dijo, esas pendejadas de estar poniendo subtítulos lo hice hasta yo. Entonces, póngale un título solo. Y me dejó como un mes pensando en cómo lo iba a llamar. Y finalmente lo puse así porque, a ver, ¿por qué a las puertas, por qué el universo y por qué derrotado? A las puertas porque la metáfora central de todos los episodios, que es como quiero llamarlos, digamos, en el libro, todos los episodios, son las puertas. Las puertas como unos mecanismos, como metáforas, pero como mecanismos de eso, inclusión y exclusión. Para entrar o salir de un espacio físico o virtual, uno atraviesa algo que haga las veces de puerta. Y a mí me interesa saber cómo es que esas puertas de la ciencia que creemos que, por la pregunta que hacías al inicio, sobre el grado de ascepticismo que puede tener la ciencia, pues uno cree que las puertas están abiertas para todo el mundo con una buena idea. Y lo que trato de mostrar es que en las historias que hay acá, que todas tocan de una u otra forma problemas de cosmología o de física de partículas, es decir, de física fundamental, lo que llaman física fundamental, no es física aplicada, no son televisores, no es estado sólido, no es bombas atómicas, no es nada de eso. Es la cosa más abstracta en el sentido de que son físicas del origen del universo, de la composición de la materia, de este tipo de cosas. Es decir, todas son sobre el universo, la composición y el funcionamiento del universo. Son cuatro episodios en los que los protagonistas y las teorías fueron derrotadas. Es decir, nunca pudieron entrar, pasar esa puerta, nunca pudieron atravesar el umbral, o más bien, o no pudieron o no pudieron en su momento, como sucede en uno de los episodios. Es más, incluso te lo, perdona que te interrumpa, pero te lo complemento ahí, ¿no pudieron entrar por la idea de la falsación científica y el debate sobre la comprobación de las teorías, o porque hubo entornos sociales y políticos que impidieron ese ingreso de algunas teorías y algunas explicaciones? Yo creo que esa es la pregunta central, Carlos. Es decir, yo creo que ahí es donde yo me he agarrado, digamos, y he tenido discusiones con mis amigos físicos y científicos. Es decir, cualquiera, incluido mi amigo Juan Manuel Tejero, mi profesor, que presentó el libro en la feria en su momento. Por supuesto que decirles que la teoría de la relatividad de Einstein nunca pasó de los primeros artículos durante más de 70 años por razones de construcción de escuela, construcción de lo que llaman tecnologías teóricas, por desarrollos tecnológicos, o decir que la teoría de la cosmología del Big Bang tuvo que ver con la forma en la cual se presentaron las contrapartes, es decir, la retórica que se utilizó. Pues eso es un anatema en ciencia, precisamente, porque la idea de la ciencia en ese mundo, tú utilizaste la palabra falsacionismo, que es una palabra poperiana, esa idea de que uno pone una teoría y la teoría debe tener alguna forma de confrontarse con el mundo, y entonces, si el mundo no responde de acuerdo a las predicciones que hace la teoría, la teoría tiene que descartarse. Esa es una caricatura del modelo falsacionista. Pero resulta que el mundo, como dice un amigo mío, es feo y oscuro. Es más, no es así de bonito. El mundo funciona... Feo, oscuro y peligroso. Sí, peligroso. Funciona distinto. Funciona más parecido en eso a la política. En el sentido amplio y bello también de la política, es decir, de lo que significa buscar aliados y moverse socialmente para poder ganar discusiones o batallas. Entonces, yo creo que en estos casos y en estos casos que yo presento, hay aspectos que yo creo que sí tienen que ver con la manera en la cual se presentaron, dónde se presentaron los contextos políticos en los cuales se desarrollaron algunos de estos debates. Que además, cuando yo digo que lo que me interesa es la puerta, es por esto. Para yo poder discutir contigo, tú tienes que considerarme a mí como un interlocutor. Para que yo pueda discutir contigo frente a estas pantallas, tú me tienes que invitar a mí, considerar que yo tengo que decir algo para que valga la pena según tú. Eso en el ámbito político, como lo sabemos muy bien en este país, es tener estatus de beligerancia. Es decir, poder reconocer al otro... Estás dándole a esta una discusión muy interesante. Sí, es poder reconocer al otro de que el otro es un par, de alguna manera, en algún plano, en algún espacio. Que tiene una validez de interlocución completa. El problema con estos casos acá es que yo creo que fueron casos en los cuales, antes de que empezara el debate, fueron excluidos. Es decir, nunca lograron entrar en la gran discusión, sino que se quedaron en las puertas. Es decir, que hubo procesos en... o más bien, desarrollos del debate que podríamos llamar de la pre-polémica que hizo que antes de que toda la comunidad o el grueso de la comunidad discutiera la idea, alguien dijo, no, esto ni siquiera vale la pena. Y vamos a poner uno de los casos, digamos, el caso de este científico brasilero joven. Tercer capítulo del libro, el tercer episodio, es un episodio que, de hecho, escribí con dos amigos, en otra versión, con dos amigos brasileros. Y es muy bonito y muy dramático. Porque es el caso de un joven físico, 26 años, una cosa por el estilo. Es un físico brasilero de origen austríaco que viaja a este centro de investigación para física teórica, para físicos del tercer mundo, en Trieste. Y resulta que se mete a mirar una cosa extremadamente difícil y que, además, muy poca gente estaba trabajando en ese momento. Era un campo todavía muy virgen que se llama, hoy en día, ya más establecido, se llama Fundamentos de la Mecánica Cuántica. Y él escribe un artículo muy duro contra un artículo, contra otro paper, que habían escrito tres italianos y que había sido como el gran éxito de solución de un problema particular, digamos, de Fundamentos de la Mecánica Cuántica. Pero la manera en la que lo presenta, primero no lo publica, sino que lo distribuye en lo que hoy en día sería, digamos, el Internet del momento. En esa época, eso se llamaban preprints, en cualquier laboratorio, no le llegaba un preprint que era el paper antes de ser publicado en la gran revista. Se llamaban las pruebas de galeras. Incluso antes. Antes de las pruebas de galeras. Incluso antes de la prueba. Era simplemente un trabajo como literatura gris. Ya. Sí, entonces, era como un working paper, ¿no? Que se distribuía y aquí llegaban muchos, yo recuerdo cuando estudiaba física, aquí llegaban muchos de esos preprints del Centro Internacional de Física Teórica. Resulta que eso llegó a manos de estos científicos y lo destruyeron. Pero además, para utilizar lenguaje coloquial colombiano, es que el físico, Stausk, como se llama, o se llamaba, murió hace pocos meses, dio todo el papayazo del mundo. porque escribe un artículo con una retórica en la que prácticamente en la tercera frase dice que ni Heisenberg, ni Bohr, ni sabían nada de mecánica cuántica. Bueno, uno no puede empezar un libro de, un libro de, 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 teoría política diciendo que lo que pasa es que Hobbes no entendió nada. Uno puede estar en desacuerdo y puede escribir muchas cosas diciendo por qué está en desacuerdo con Heisenberg. Pero decir que es que no vieron cosas obvias puede ser que sea cierto. El problema es que retóricamente no es muy inteligente. ¿Sí? Encima de todo, cuando ya entra en la, empieza a entrar en la polémica, se trata de aliar con un personaje que se llama David Bohm, que era tal vez el personaje heterodoxo más controversial de la física en el mundo. Era un tipo que se, que había escrito un trabajo muy importante, pero que todo el mundo consideraba errado contra la teoría de la mecánica cuántica y que, pues, prácticamente le da el respaldo. Eso sí es pedirle el respaldo al peor de los posibles. No, porque, bueno. Termina desechado de antemano. Ahora, en la, en la correspondencia que nosotros revisamos, la cosa que es muy interesante es que nosotros vimos que en los papers del tema que se publicaron por esos años, en la correspondencia interna de algunos de los grandes físicos sabemos que leyeron el paper y nunca lo citaron. ¿Lo dejaron muerto? Nunca lo citaron. No aparece citado en ninguna parte. Nosotros sabemos por la correspondencia interna que ellos discuten el paper. El paper en ninguna parte de los artículos publicados aparece. Pero es simplemente eliminado. Es eliminado. Bien, con esta terrible historia vamos a un corte. Ya regresamos hoy con Alexis de Grave. no se vayan. Bueno Alexis, acabas de contar esta historia del presidente que cuando la leí me pareció fantástica pero hay una que me parece todavía mucho más impresionante que incluye además una de las grandes instituciones más importantes en el mundial de los últimos 60, 70 años que es la UNESCO que es la historia de Abdus Salam. ¿Cómo es esta historia? ¿Qué sucede alrededor de este gran personaje? A ver, Abdus Salam es uno de los personajes es como un personaje de novela realmente porque es que es un personaje que se mueve en todos los ámbitos. Abdus Salam es un físico un físico teórico de origen muy humilde pakistaní. De hecho cuando todavía Pakistán era India estudia en Cambridge regresa a Inglaterra y monta el grupo de física teórica más prestigioso en Gran Bretaña lo monta en el Imperial College de Londres pero simultáneamente a eso por muchas razones tal vez vale la pena en un momento mencionar rápidamente por muchas razones él empieza a tener una carrera diplomática importante y empieza a trabajar bajo la bandera de Naciones Unidas y tiene la idea de crear un centro de física para físicos del tercer mundo esa historia de la creación misma del centro que no está acá es absolutamente fascinante porque tal vez en lo único en lo que se pusieron de acuerdo durante toda la guerra fría en la agencia internacional atómica en Viena los soviéticos los europeos y los norteamericanos eran no dejar de hacer este centro el acuerdo era no tener acuerdo que no sucediera todos votaron en contra todos votaron en contra de la creación de un centro de física para el tercer mundo los que lo sacaron adelante ¿qué haría de fondo para impedir que eso hiciera? mira yo creo que lo resumió muy bien un físico británico que además era un tipo muy progresista Patrick Blackett que dice en alguna parte que los países que la física teórica que era lo que quería hacer Salam que la física teórica era el Rolls Royce de la ciencia y los países del tercer mundo no necesitan Rolls Royce sino tractores miércoles una afirmación un poco contundente pues digamos que lo que esconde detrás de eso es una polémica que todavía existe es la polémica de si nosotros tenemos que hacer ciencia lo que nosotros tenemos que hacer es comprar la tecnología que ya está asequible en el mercado y exportar productos agropecuarios no necesariamente no necesariamente pero digamos que pero por qué vamos a inventar cosas que ya están en el mercado esa es la vieja discusión que es la discusión que se ha tenido por ejemplo aquí en Colombia entre conciencias y el SENA para ponerlo digamos de una manera en casa y que siempre ha estado ahí metida y que ha cruzado desde la física hasta el diseño industrial absolutamente entonces la pregunta era pero para qué se van a poner a hacer física teórica si eso es una cosa pues que se pueden dar ese lujo solamente los países que ya han solventado algunos de sus problemas básicos yo creo que había mucho de eso yo creo que había mucho todavía de un pensamiento muy colonial yo creo que había desde cosas muy pragmáticas de que eso era caro y no valía la pena hacerlo en países pobres hasta cosas muy de que eso eso no eso déjeselo a la gente que lo puede hacer bien pocos años después de que el centro por eso por eso empecé con ese antecedente el centro este de física que finalmente se construye en Trieste el hecho mismo como tú sabes que en relaciones internacionales Trieste tiene una historia sui generis como probablemente ninguna otra ciudad en el mundo es decir Trieste es una ciudad rarísima porque fue la única ciudad durante la segunda guerra mundial en que aliados digamos los soviéticos y los ingleses y los norteamericanos no se pusieron de acuerdo antes que iba a pasar con ella entonces cuando llegaron todos ahí no se volvió una ciudad con un gran problema que todavía se respira y en parte eso explica porque finalmente el gobierno italiano apoya hacer este centro en Trieste casi que como una forma de de congraciarse con con una situación que había sido digamos muy dolorosa para los destinos y para digamos para la región pero por esa misma digamos por esa misma ese mismo nacimiento el centro siempre vive en crisis el centro financieramente siempre vive en crisis Salam que se convierte en director entonces Salam tiene dos pies tiene un pie en Imperial College como profesor y tiene un pie en el centro de física teórica como director del centro es decir en ese sentido es un anfibio que se mueve entre el mundo académico político en el año 74 como seguramente muchos de quienes nos están viendo saben pues son años de enorme tensión internacional que pasa por el embargo del petróleo árabe acaba de suceder la guerra del Yom Kippur acaba de hacerse la guerra del Yom Kippur entre el árabe digamos entre los países limítrofes e Israel la OLP es admitida como una organización para tratar todos los temas concernientes a Palestina eso dice la resolución de la ONU Yasser Arafat es invitado por primera vez a dirigirse al foro de Naciones Unidas y va con una pistola al cinto no entonces todo eso en la mitad los juegos los juegos olímpicos de Munich es decir el septiembre negro entonces es un momento en el que está muy caldeada la digamos la política internacional ya el el problema no es solamente de Oriente Medio sino de todo de todo el mundo y unas resoluciones que afectan a Israel afectan entonces también al centro porque este centro es parte de UNESCO y allí se arma un boicot muy grande contra el centro y todos los científicos israelíes dejan de ir al centro dicen que no van a ir al centro y empieza una campaña de boicot que es una campaña en la que en muchos casos es explícita yo revisé digamos cartas en las que abiertamente se le decía a Salam no voy a ir y le quiero decir que lo más honesto para mí como ciudadano israelita y científico es empezar un boicot y de hecho se empieza un boicot muy grande al que se une un número muy grande de científicos norteamericanos muchos movidos por la diáspora judía en 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 los Estados Unidos yo en esto tengo que ser muy cuidadoso porque esto puede tener un tinte de que hay algún tipo de digamos antisionista o una cosa yo antisemita más más detinto sí digamos yo no yo no no esta no es una explicación antisemita lo que pasa es que para nada en la realidad hay un boicot un boicot al centro internal de física y es promovido por israel y es promovido por israel y que también involucrando a la unesco además a la unesco y a la comunidad científica norteamericana a través de científicos que son muy importantes muchos de ellos muy cercanos a israel sí y no estoy ni siquiera dando ni siquiera lo estoy juzgando me parece que es una acción política como puede ser otra ellos decidieron boicotearlo pero lo que es interesante bueno la otra cosa que es interesante es que en el medio de eso abduzalame el director de este centro presenta una teoría que rebate a una gran discusión que hay en ese momento sobre el futuro de las digamos sobre los modelos de física de partículas él arma un congreso en su centro que tiene que cancelar y de hecho es muy diciente porque se llama el congreso inicialmente se llamaba la partícula psi que era la que estaba y las nuevas partículas o el desafío de las nuevas partículas como a la espera de que va a pasar que además era un tema crucial en esa década es absolutamente crucial eso es lo que es ese año que se llama en la historia de la física la revolución de noviembre porque eso sucedió en noviembre de 1974 se detecta una partícula en Estados Unidos una en MIT y la otra en Stanford y eso es como la interpretación de eso porque es que lo que hace Salam como físico teórico es lo que hacen los físicos teóricos que es interpretar lo que está allí y lo que no se permite nunca es darle su dice Salam nunca me dieron suficiente tiempo para poder decir cuál era mi interpretación completa a mí solamente me dejaron minutos hay cosas maravillosas Carlos en la en la correspondencia entre entre Salam y su colaborador que es un profesor original de la India pero profesor en Maryland pero muy interesante además sí 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 Rogesh Pati es un es un físico de la India profesor en Estados Unidos la teoría es de ambos la teoría Salam Pati Salam Pati y Pati llega al punto de decirle para que tú para que tú veas lo importante que es la práctica social y lo que saben los científicos que asuntos tan centrales como el tiempo son fundamentales que él escribe a Salam y le dije me reuní con Richard Feynman me dio cinco minutos para conversar sobre este tema hoy hablé en la conferencia tal pude exponer nuestra teoría en siete minutos que me dio el chairman es lo que tú parece una tomadora pero Alexis no es es una cosa que tú sabes es fundamental cuando tú vendes cualquier cosa y es que tú necesitas tiempo para venderle algo a alguien y que es más fácil vendérselo en tu casa que en la casa del otro y lo que quería Salam era poderlo hacer en su casa porque en su casa tú decides en qué estadio va a jugar a qué horas va a jugar si es a la hora del calor o a la hora del no calor en qué orden vas a poner los equipos que se va a tomar que no se va a tomar todas esas decisiones y tú lo sabes muy bien cuando uno organiza un congreso uno organiza un congreso pensando a quién va a poner con quién en una mesa eso no es así pensado eso es muy planeado ahí entra política cuando tú organizas un congreso eso es esencialmente un acto político y lo que sintió Salame es que a él no lo habían dejado jugar en su cancha y que ya cuando él quería presentar sus cosas lo habían derrocado ya había pasado en otra parte ya la revolución no había pasado por trieste pues bien vamos a un corte ya regresamos con Alexis de Grave aquí en el debate Bueno Alexis te quiero preguntar por un hecho conocido mundialmente recientemente el año pasado en 2012 porque la historia se me parece un poco a los relatos que hay en tu libro a las puertas del universo derrotado y es la historia del bosón de Higgs y por qué te lo pregunto porque es que se me aparecen muchos asuntos en la medida en que el bosón de Higgs fue un tema planteado en los 60's olvidado vilipendiado en muchos casos por muchos físicos eso era un tema digamos como de menor categoría no era ningún tema importante etcétera yo obviamente no soy científico pero sí sé que pero sí conozco muy bien cómo funcionan los medios de comunicación y también sé que el año pasado esto tuvo un impacto global es decir prácticamente en todas las televisiones del mundo en todos los lenguajes que existen hoy en el mundo en todos los centros de comunicación en televisión en radio en prensa se habló del bosón de Higgs es de las pocas cosas que cubre a toda la humanidad en todos los idiomas existentes y se le dio una gran difusión al bosón de Higgs y claro Higgs termina completamente reivindicado de algo que él mismo ya suponía que no iba a volver a pasar que incluso él dijo en una entrevista él había olvidado incluso el planteamiento que ya llegaba a ser del bosón de Higgs y cuando empieza obviamente todo el asunto del acelerador de drones y todo este funcionamiento pues algunos empezaban a plantear el tema y termina apareciendo el bosón de Higgs ¿este es un caso parecido? a ver el tema del bosón de Higgs lo que pasa es que durante mucho tiempo le pasó lo que le pasó a la teoría de la relatividad de Einstein es decir no es que la gente no digamos la gente podía creer o no creer que fuera lo que pasa es que las posibilidades de detectarlo eran absolutamente remotas en los años 60 es decir las energías a las que se supone que se deberían llegar para poder producir una de esas partículas porque habría que decirle a nuestra audiencia que para poder producir una de estas partículas hay que producir una energía lo suficientemente alta para generar la masa que se supone que debe tener ese bicho y eso son altísimas energías eso era impensable sin semiconductores sin superconductores sin lo que hoy en día es el CERN y todo lo que se ha hecho en el CERN o en Fermilab en Estados Unidos digamos en los dos grandes laboratorios de física de partículas entonces más que más que haber sido una teoría ignorada era como más bien una teoría en la que pues sí muy bonita pero nunca vamos a poder hacer nada con eso un poco lo que sucede hoy en día con las supercuerdas o sea muy bien pero felicitaciones sí sí y ya ¿no? a mí hay cosas que sí me llaman mucho la atención me parecen muy interesantes digamos más allá digamos de la política que yo no conozco que valdrá la pena alguna vez escribir eso es decir yo creo que esto se enmarca por ejemplo en una competencia primero se enmarca en varias cosas digamos se enmarca por un lado en una crisis de la física en el sentido del apoyo político que dejan de tener los físicos con respecto al siglo XX es decir las inversiones en ciencia no han bajado eso es mentira pero las inversiones en física no son tan grandes como las que hoy en día hay en biotecnología en armas biológicas es decir en todo lo que es vivo entonces digamos como un viraje importante ahora más allá de que eso sea cierto no en términos de plátano lo cierto es que los científicos sobre los físicos sí sienten que han perdido ese terreno hablábamos hace un momento sobre la relación entre científicos y políticos Peter Gallison un historiador de la física en un muy bello documental sobre la bomba de hidrógeno termina diciendo al final que en efecto si uno mira entre el año 48 y 50 digamos antecitos de que empiece la guerra de Corea en esos años inmediatamente después de la explosión de la segunda de la bomba atómica nunca los científicos habían tenido tanto poder político como lo tuvieron en ese momento es decir en ese momento no había ninguna decisión que no fuera consultada porque personas como Penheimer como como Beta como Zaharoff más adelante se convirtieron en vedettes digamos en grandes héroes nacionales ahora eso 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 digamos en el siglo XXI empieza a decrecer con la caída digamos con el fin de la guerra fría en términos de la física pero mira Carlos a mí si hay una cosa de esto que decías que me parece que me parece formidable y es la presentación de la partícula a mí la presentación de la partícula sí me ha parecido digna de un estudio antropológico en el sentido serio no y es fíjate que la partícula ha sido presentada como la partícula de Dios y eso sí es muy interesante es decir es como como haber encontrado la respuesta digamos como el santo grial de hecho muchas de las de los de los papers perdón de los artículos de prensa en el New York Times en el Times en de Figaro o en distintos periódicos aparecía como el santo grial es decir como que logramos no incluso en el China Daily por ejemplo pues es 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 que aparece es decir en un país ateo claro bueno sí país comunista sí no eh aparece esta cosa que de alguna manera eh yo sí creo que que retoma un tema que que en cierta medida es parte también de un discurso moderno pero que muestra que nunca hemos sido modernos y es ese vínculo entre religión y ciencia yo creo que sí hay una hay hay un hay un hay un hay un vínculo no solamente porque muchos científicos sean religiosos el tipo de explicaciones son distintas pero fíjate hace unos años en finales de los años noventas cuando se se detecta lo que se llama la radiación cósmica de fondo que es las la radiación más antigua que nosotros podamos medir lo que se llama digamos como los ecos del big bang mira cuando eso salió y George Smoot entre otras cosas estuvo en Colombia trabajando con un grupo en la universidad de los andes etcétera bueno eso es otra historia cuando George Smoot presentó esos resultados y presentó el mapa ¿sabes cómo lo puso el New York Times? ¿cómo? la cara de Dios porque era un mapa muy bello ¿no? y esto es como verle la cara a Dios ¿no? esa ese vínculo con el aspecto religioso a mí me parece me parece muy bello y muy interesante ¿cuál es la política detrás de lo del bosón de Higgs? yo no lo sé lo que yo sí creo sin haber seguido en detalle lo que yo sí creo es que va a ser interesante seguir el debate porque yo lo que creo es que los medios se quedaron en el anuncio de prensa no es contra los medios yo creo que eso es lo que hacen los medios pero yo creo que los medios le cayeron a lo que preparó de una manera cinematográfica el equipo de prensa del CERN no entra el YouTube pero no vuelve un seguidito al debate pero eso no lo hacen ellos es decir los medios no están para seguir el debate científico pero lo que yo creo es que eso no es que en ese momento apareció y ya todos los científicos están de acuerdo que ahí está el Higgs yo estoy absolutamente seguro como acá que ese debate sigue y que va a haber que debe haber todavía muchos estudios estadísticos de física de reinterpretaciones de una cantidad de cosas que dicen eso no es el Higgs porque es que déjame decir una frase que me dijo alguna vez alguien y que creo que todos recordamos esa frase famosa de Galileo que decía que la naturaleza habla con el lenguaje de las matemáticas pero es que la naturaleza no habla habla a través de algún ser humano que cree estar interpretando lo que es la naturaleza yo nunca he visto una estrella diciéndole a alguien cuál es su composición salvo los cuentos infantiles ahí sí Alex me queda un minuto me toca preguntarte algo que es clave frente a esta historia de inclusión y exclusión en las ciencias y frente a este ámbito de la política en las ciencias el siglo XXI por lo menos en el mundo occidental y crecientemente en el resto del planeta está muy marcado por la tercera revolución industrial por el aumento de la información por el acceso a una red informacional que incrementa los intercambios y la información y la comunicación entre individuos común y corriente y obviamente entre grandes comunidades y individuos común y corriente hoy con esta explosión de tecnologías de información que no sabemos para dónde vamos siguen produciéndose historias de inclusión y exclusión en la ciencia yo creo que sí es decir yo creo que van a cambiar es decir mira para hacer una respuesta de un minuto es imposible saberlo es imposible saber cuál va a ser digamos el desarrollo de la manera en la que se va a producir conocimiento porque finalmente el tema de inclusión y exclusión es cuál es el conocimiento que validamos como conocimiento certero válido sancionado digamos por la comunidad te conduzco a la respuesta entonces ya que me respondes eso finalmente los que validan los conocimientos científicos no son comunidades científicas sí pero altamente jerarquizadas e institucionalizadas el problema con el internet para ponerlo digamos en esos términos es que empiezan a aparecer nuevas comunidades productoras de conocimiento que lo validan ellos mismos y que son muy poderosos y te pongo un ejemplo para terminar hay todo un movimiento que se llama ciencia ciudadana o ciencia de barrio en España y existen varias partes ciencia de garaje y te doy el ejemplo tecnología muy barata tecnología con muy poco muy poca inversión ciudadana usan la red construyen unos pequeños unos pequeños detectores y son los ciudadanos los que están haciendo mediciones del nivel de polución de la ciudad de Madrid no pasan ni por universidades ni por centros de investigación ni por el ayuntamiento ni por ninguna parte es un grupo de ciudadanos que a través de la red tienen monitoreado todo el sistema de polución en la ciudad de Madrid donde está la institución no importa son esos ciudadanos yo creo que a ellos es a los que la ciencia institucional le tiene más miedo y como los deslegitima que eso no es rigor que eso está por fuera es toda la pelea que tienen hoy en día los que hacen enciclopedias con Wikipedia pero resulta que cuando tú pones cualquier palabra en Google lo primero que te sale es Wikipedia y todos lo leen pues Alexis de Grave muchísimas gracias por esta gran explicación ha sido realmente una conversión fascinante Carlos a ti por la invitación muchas gracias bueno hemos llegado al final de esta conversación de esta gran entrevista hoy en el debate de la ciencia con Alexis de Grave a propósito de un libro fascinante Alexis de Grave a las puertas del universo derrotado un gran texto muy amables gracias 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 por ver el video.